Está con nosotros también, Zayda Libertad Saavedra. ¿Quién es? ¿Tú? Acércate por favor, por acá tenemos un micrófono. A ver, Chilo, ¿dónde la colocamos? Para que salude a los presentes. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días. Ahora diles el motivo de tu visita. Bueno, mire, yo vengo de Hidalgo, mi nombre es Zayda. Desde chiquita me ha gustado cantar y, bueno, desde siempre los hemos escuchado. Desde que tengo memoria los hemos escuchado. Mi mamá, desde que igual tiene memoria. Entonces, bueno, pues. ¿Quién es tu mamá, ella? Buenos días, señora. Está bonita su hija, ¿eh? ¿Y usted también? ¿Su mamá? ¡Ah! ¡Claro, claro! Apenas yo le estaba revirando y dijo ella como su mamá. Venimos de Hidalgo. Por cierto, les trajimos unos pastes que son tradicionales de allá. Y, bueno, mi visita. Vienen en una caja de cartón. Sí. Con papel periódico y una servilletita para que no se enfríen. Eso. Así vienen. Aquí los calentamos. Aquí se calientan. Están muy ricos. No te quitas la chamarra, por favor. Ay, bueno. Ya que quiere cantar, pues, de una vez que luzca, ¿no? Sí. ¿Cómo se ve desde allá, Manelik? No más chiflo. ¿Quién sabe qué querrá decir ese chiflido? ¿Quién sabe qué querrá decir? ¿Qué cantas tú? Yo canto ranchero. A mí me gusta la música ranchera, mexicana. ¿Qué edad tienes? 18 años. ¿Y desde cuándo empezaste a sentir este gusto? Yo creo que desde chiquita. Desde chiquita he estado en los festivales, que es ahí, cante en la fiesta, pero he tenido como el gusto por la música mexicana, como por los 14 años, hace poco. ¿Dónde, dónde vives exactamente del estado? Vivo en Tizayuca. En Tizayuca. En Tizayuca. ¿Y ahí qué haces? Ahí, pues ahí vivo. Yo estudio en la universidad, Ciencias de la Comunicación en Pachuca. Pues les ayudo a mis padres con las labores domésticos y demás. ¿Pero estudias? Sí. Acabo de entrar a la universidad. Ah, vaya. Entonces, ¿esto es afición nada más? ¿Gusto? Es gusto y algo que me llena. Algo que la música... ¿Pero qué te quieres dedicar a eso mejor que a estudiar? Yo creo que si hay una oportunidad, sí me dedicaría y ni lo pensaría dos veces. Ah, pues vamos a oírte. A ver si tienes con qué, porque a lo mejor ni siquiera sirves. Sí, a lo mejor y ni canto. A ver, una canción. ¿Aires del Mayab? No, otra. ¿El Pastor? Ándale. Ándale. Sí, Áires del Mayab es yucateca, pero es de un tipo de festival, ¿no? Sí. Muy característico. El Pastor sí da el tono como para calificarte. Vale, pues estaré. Se llama Zayda Libertad Saavedra. Y es de Tizayuca, Hidalgo. Bueno. La tierra de los pastes. Sí. Al pastor con su rebaño, al despunto a la mañana, bajando por el sendero de la Sierra Alambradera. Vamos citando sus quejas, con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín. El pastor, uuuh, se me está yendo. Qué bonito, qué bonito. El pastor, que a la ría canta así. ¿Te la bajamos? ¿Te la bajamos un poquito? Sí. Sí, para que no tenga necesidad de esforzarse tanto. Desde el principio otra vez. Sí. Eso mero, Jacqueline. Complétales la música. Ya le acercaron el tequila. No, 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 no. Va el pastor con su rebaño, al despunto a la mañana, bajando por el sendero de la Sierra Alambradera. Va musitando sus quejas, con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El pastor, el pastor, el pastor. del pastor que a la ría le canta así el pastor ya va de vuelta con su flautín y su rebaño va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus goces y sus tristezas el flautín del pastor que a la ría le canta así que hacemos con tanto valor nuevo que está llegando que hacemos merecen un lugar aquí y en china pues los mandamos a china si porque allá no hay tanto cantante de canchero saida libertad saavedra de 18 años de tizayuca hidalgo maria luisa padron méndez de istapalapa 58 años los estimo mucho son mi familia mi vida mi felicidad mi compañía gracias por existir gracias por existir a la ría la ría la ría la ría E invitarlos mañana. Saludos a todos. ¿Qué no te pasó a ti hace algunos días? ¿Qué no te pasó a ti también? Claro. Les estoy preguntando a Argelia, a la electrónica. ¿No fueron recibidas así? Igual. A Checo Padilla, a Gotita. Sí. Bueno, pues, ¿qué les pasa? Esa es la fórmula tradicional aquí. Y precisamente en esa forma fue como llegaron al programa, pretendiendo integrarse, pasando por la prueba del añejo y luego ya se quedaron. Así que esa es la forma en que este programa ha trabajado durante toda su existencia. No inventen.